¡Suscríbete y activa notificaciones! 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 ¿Qué? ¿Otra vez a los actores K hablando mal del acuerdo con el fondo? No Mauricio, Juliana acaba de subir una foto a su Instagram con Daniel Con la frase, conocí a alguien distinto y con un corazoncito Me dejare llorar Juliana, ¿te gusta Sabina? ¿Son tragos? No, es un cantante Escuchá Yo no quiero Un amor civilizado Con recibo Y escenas de sofá Yo no quiero ¿Qué me parece a mí? Te dirás a que estás suplando en la vida Y morirme contigo si te matas Y matarme Contigo si te mueres Porque el amor Cuando no muere mata Sí, es verdad, Mauricio Pero vos sos mejor en muchísimos aspectos ¿En cuáles? Sí se puede Sí se puede Sí se puede, claro que sí Sí, anda Sí se puede Sí se puede Sí se puede Es tuya Juliana ¿Conoces a Chayán? Me suena como una hierba de la huerta Chayán No, no Escuché Yo te juro que Lo dejaría todo porque te quedaras Mi credo, mi pasado, mi religión Después de todo están rompiendo nuestros lazos Y dejanse en pedazos este corazón Mi piel también la dejaría Mi nombre, mi fuerza, esa es mi propia vida Veníte conmigo Vamos por una lancha en el Delta Comemos unos choripanes en el Tigre Me halaga lo que hacen por mí Pero yo no puedo estar con los dos No le des bola Veníte a la casita vía de Barrio Parque Aparte te podés hacer amiga de la novia de papá Que tiene tu misma edad Ella es mía No, ella es mía Ella es mía Ella es mía Ella es mía Daniel, tenemos que hablar María Victoria, no te veía como hace nueve Con el primero te borraste Pero de este, hacete cargo No, Juliana Termino un asuntito y ya estoy con vos Son dos segundos, termino Tengo que arreglar una casita Ay, ay, ay Bueno, Chiqui se fue Porque a vos, nosotros dos Ni loca Los hombres son todos iguales Pero Juliana, yo no soy igual que todos Bueno, los hombres seremos todos iguales Pero las mujeres también O sea, por eso ahora voy a engancharme A la primera mina que se me cruce por el camino ¡No! ¿Qué pasó, machirulito? ¿Te quedaste solo? Bueno, me puedo... ¿Con quién se quedará el gorila de Mauricio? ¿Con la conchita de Juliana? O con la otra pirata del asfalto de Lagarde Que se viene a quedar con el país Como se viene a quedar con el país Todos los hijos de... Trump y toda su mierda ¿Eh? ¿Qué va a pasar? Lo vamos a ver en el próximo capítulo Si es que vengo Yo no vengo Y le digo a todos No venga nadie Que no haya un día de paro Que haya dos días de paro Súmense todos, compañeros Tenemos que resistir Resistamos con aguante, compañeros Nadie venga Porque el país está sufriendo Como estamos sufriendo todos, compañeros No nos quedemos impávidos, compañeros Resistiré Erguidos de un llanto